Hola amigos, bienvenidos a Fútbol Total, no olvides suscribirte y darle like al video si te gusta. Jürgen Klopp se hacen elogios con Luis Díaz tras la final de la FA Cup. Es su futbolista fantástico y su velocidad es una locura. Además, Jürgen Klopp cruzó unas palabras en español con Luis Díaz. Liverpool se llevó la FA Cup en Inglaterra trasvesar a Chelsea en Wembley con Luis Díaz titular. Obviamente es equilibrante por su sector izquierdo tras el compromiso del entrenador Jürgen Klopp. Fue a la rueda de prensa y enfatizó y lo elogió por su gran actuación. ¿Pero qué dijo Klopp? ¿Qué jugador? ¿Qué historia? ¿Qué chico? Pero él debería haber marcado hablando sobre el inicio de Luis Díaz en el primer tiempo. La asociación es clara que tuvo. Al menos debería haber marcado un gol. Eso dijo Klopp. ¿Él entiende nuestro fútbol en un 100%? Creo que eso es lo que vivimos en el Porto. Me siento afortunado para ser honesto. Él encajó como un guante en nuestro fútbol y es lo que realmente lo hace especial. Por su parte, un brutal susto se pegó Luis Díaz cuando levantó la copa. Casi la daña, mejor dicho. Se le zafó una parte como ven en video y es por eso que varias fotos con la copa, bueno, una parte de la copa se hicieron virales en redes sociales. Esa es la historia. Cuando levantó la copa Luis Díaz, esta se le cayó. Increíble, grande Lucho Díaz. Por su parte, el camerino de Liverpool fue una total locura con la celebración de los ingleses y Luis Díaz al fondo se ve celebrando como en los viejos tiempos. Ya es el segundo título que levanta Luis Díaz con el Liverpool y le queda la Premier League. Teniendo en cuenta que City empató el día de hoy con West Ham 2-2. Miren cómo celebra Luis Díaz. Qué hermoso ver a Luis Díaz. Queda la Champions League, amigos. La Champions League si la gana. Mundial de clubes en diciembre. Grande Luis Díaz. Miren cómo celebra el Guajiro. Nuevo título con Liverpool. Elogios de la prensa inglesa para el colombiano. Ojalá consiga más títulos Luis Díaz con el Liverpool. Muy grande Lucho Díaz. Y por último me quiero despedir con lo que ven en pantalla. Brutal abrazo entre Jordan Klopp y Luis Díaz. Al finalizar el partido como padre e hijo se abrazaron Luis Díaz y Klopp. Grande estos dos. Jugador y técnico. Realmente impactante. Ojalá gane la Champions League. Amigos, si te gustó el vídeo, like, comenta y suscríbete al canal. Es gratis. Me apoyaría 100%. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.